Hola amigos, espero se encuentren súper bien. Yo soy Denia B. Bienvenidos sean una vez más al canal. Estoy muy feliz de tenerte nuevamente por aquí. El día de hoy prepararemos una merienda o snack y no necesitamos grandes ingredientes. Y te comparto esta receta porque está buenísima. Así que vamos a comenzar con esta receta. Pasaremos a los ingredientes. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Y así de fácil tienes estas deliciosas tortitas de camote. Es increíble como ingredientes tan sencillos los puedes convertir en algo tan rico. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero te haya gustado muchísimo esta receta. Nos vemos hasta el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!